... América Latina. Buenos días, escuchamos ahora la intervención del presidente de la República, Yanta Humala, en el marco de la vigésima primera cumbre iberoamericana que se desarrolla en Asunción, Paraguay. Productor fundamental de recursos naturales, materias primas, con un grave problema de desigualdad y con un problema de desfase tecnológico. Y frente a esto tenemos la preocupación de lo que se llama la tormenta del norte, que no sabemos cómo va a llegar acá, si llegará como un chubasco, una garúa o un huracán, no sabemos. Y yo no le creo mucho a los economistas que hacen de gurús. Es en ese contexto que yo planteo, bueno, ¿y este gran mercado para quién va a ser? ¿Quién se va a beneficiar de este gran mercado latinoamericano? Bueno, y dentro de esto, dentro de esta coyuntura especial, estamos acá reunidos, convocados por el tema del Estado. Y ya hemos pasado etapas en las cuales al Estado, de un Estado empresario, un Estado emprendedor, pasó a ser un Estado débil, arrinconado, al cual se le ha hecho pagar su responsabilidad social corporativa al milímetro. De tal manera que en muchos lugares, como en el Perú, el Estado ha tenido que asumir con todas las crisis, inclusive con la venta de las empresas públicas que habían. Y bueno, en la cual hablar del Estado era un pecado, porque iba en contra de la corriente neoliberal, en contra de una ideología en que las personas son mercancías y por lo tanto el Estado poco le toca hacer en ese tema. Hoy día tenemos Estados centralistas, Estados que no cubren todo el territorio nacional, y Estados, como en el caso del Perú, hasta cierto punto privatizados. Les digo esto porque recuerdo que al día siguiente a haber ganado las elecciones ya tenían a diferentes poderes fácticos, pidiéndome insistentemente que dé los nombres de los directores del Banco Central de Reserva, del Ministro de Economía, etcétera. Y presionando con la baja de la bolsa de valores para que el nuevo presidente se doblegue ante esa presión y se alinee con los poderes fácticos que siempre, o por lo menos en los últimos 20 o 30 años, han estado acostumbrados a gobernar mi país. Tenemos también un Estado que es puesto al banquillo de los acusados por personas naturales y por grandes corporaciones en tribunales, en los cuales, en el caso del Perú, tenemos procesos en el CIADI por más de 4 mil millones de dólares. Y bueno, el Estado tiene, por ejemplo, una empresa que lo denuncia en el CIADI porque simplemente en las reglas que puso para el concurso, puso reglas que no podía pasar esta empresa y se sintió discriminada. Entonces, por discriminación, lo sientan al Estado, al banquillo de los acusados. Bien, esa situación es lo que estamos hoy día teniendo y dentro de esto hay también el tema, la problemática del desarrollo, el famoso mito del desarrollo. Y los Estados latinoamericanos hemos estado tradicionalmente acostumbrados a seguir a pie, puntillas, disciplinadamente, las recetas que nos dan organismos multilaterales que nos tienen que decir por aquí es el camino y por ahí hay que andar. Y ya hemos pasado de todo. Hemos vivido la famosa década perdida. Y cuando las cosas van mal, bueno, cada uno tiene que resolver su problema porque seguramente no aplicó bien la receta. Creo que mucho hemos escuchado hacia afuera y poco hacia adentro. Hoy día nos damos cuenta de que la problemática que tenemos es la fragilidad de nuestro crecimiento económico, un crecimiento basado en venta de metales, en venta de commodities, materias primas, y que si nuestros compradores simplemente cambian la política por temas de crisis o especulación, pues nos dejan descolocados. Por lo tanto, estamos tomando previsiones, entiendo, de prudencia, estabilidad macroeconómica, mantener un nivel de endeudamiento adecuado con relación al PIB o al PBI, etc. Pero, ojo, eso nos pone de todas maneras en una situación seria de dependencia. ¿Cuánto estamos pagando cada país por la modernidad? ¿Cuánto pagamos por esta tecnología del sistema de audios, de autos que no fabricamos, de armas que no fabricamos, de infraestructura que tenemos que alquilar? ¿Cuánto pagamos para estar en la modernidad del siglo XXI? Bueno, unos más, otros menos, pero todos pagamos porque no lo hacemos. Entonces, este es un problema que tenemos que resolver los estados porque no lo va a resolver el mercado. El mercado puede crear a lo mucho patrones de consumo, pero no crea civilización. Y ese es el rol del Estado, crear la civilización, ordenar la sociedad. Es en este sentido que yo señalo que el Estado hoy día tiene una serie de retos. El tema de la inclusión social. Como algún amigo me señaló una vez, los estados latinoamericanos están acostumbrados a... están preparados para servir al 30% de su población, no más. Y cuando tienen que cubrir a toda su sociedad, ahí vienen los problemas, porque no tienen la capacidad de poder ejercer o cumplir las tareas que tienen, como es la de educación, salud, seguridad, pensiones, etc. Entonces, nosotros planteamos el tema de la inclusión social. La inclusión social implica una serie de temas. Implica justamente llevar el Estado, como yo digo, a la punta del cerro y a los sitios más recónditos de la República. Implica, con políticas de Estado en educación, en nutrición, en salud, en políticas de formalizar economías informales, porque cuando hay una economía, cuando no hay Estado, o se crea una economía ilegal o se crea una economía informal, que cuestiona al propio Estado. Necesitamos, asimismo, transformar estos llamados programas sociales en políticas sociales. Por eso, asumiendo experiencias de algunos países hermanos aquí presentes, hemos creado un Ministerio del Desarrollo y la Inclusión Social, tratando de darle una política, una sola dirección a diversos programas sociales de primera generación que se hicieron y que ahora queremos transformarlos en programas o en políticas de segunda generación, que sean menos asistencialistas y más productivos. no con la intención de ampliarlos, sino con la intención de que sean pasajeros, que sean temporales, para que estos ciudadanos que están hoy día en esos programas puedan salir de esos programas con una herramienta para luchar por sí solos, obviamente con el Estado, contra la pobreza, y permitamos que entren nuevos ciudadanos. En segundo lugar, creemos que tenemos que fortalecer los mercados internos y tenemos también que fortalecer el comercio regional. Es importante este tema porque creo que Latinoamérica tiene la oportunidad de poder sacar provecho de este gran mercado que hoy día, en época de crisis, se plantea como una perita en dulce para cualquier economía. Asimismo, necesitamos el cuidado de nuestro patrimonio. Hoy día tenemos problemas como la tala ilegal de madera, el cuidado de la Amazonía, el problema del narcotráfico, el agua, que es un problema álgido y crucial para los diversos conflictos sociales que se están dando en el país. Por lo tanto, nosotros estamos construyendo una política hídrica porque el Perú fundamentalmente es minero y además los conflictos sociales en su mayoría son comunidades versus minería por el tema del agua. Ese es un problema y hay que resolverlo desde una política de Estado, cómo debe ser el uso del agua. Y creo también que es necesario empezar ya acá a construir una política regional sobre el agua, más aún con los países que compartimos cuencas como la del lago Titicaca, como el Amazonas o la cuenca del Atlántico para empezar a trabajar de esta manera una mejor integración regional. Creo además que tenemos nosotros que trabajar el tema de la educación, la salud y la nutrición. La mejor forma de salir, creo y probablemente la única forma de salir del subdesarrollo va a ser con una revolución educativa. Una revolución educativa que nos permita hacer de la educación no un instrumento de exclusión, sino de inclusión. Y esa es la mejor forma. Podemos invertir en máquinas, en modernidad, pero si la gente que está allí no conoce esas máquinas, no sabe utilizarlas, pues de nada nos va a servir y siempre vamos a estar dependiendo y dependiendo más de estas nuevas tecnologías que cada día son más caras. Yo puedo, de repente, esta botella con agua puedo venderla, si digo 50 dólares, nadie la va a comprar porque todo el mundo puede deducir el costo. Pero si yo hablo que esto vale mil dólares, probablemente nadie va a poder discutir el costo de este aparato porque nadie lo conoce. Entonces necesitamos trabajar fuertemente el tema de la educación. Pero de la educación sin la salud de poco vale y sin la nutrición de poco vale. Por eso creo que este es un tema que se tiene que ver desde una perspectiva integral. Asimismo, creo que tenemos que empezar a democratizar la democracia. No podemos aceptar, no es dable que en el siglo XXI hayan ciudadanos de primera y de segunda categoría y que esto sea tolerado por los estados y sea promovido por poderes fácticos. Necesitamos entonces darle todas las oportunidades a todos los ciudadanos. Esa debe ser la finalidad del Estado. Creo además que en este contexto tenemos la responsabilidad de darle un empuje a los estados. Tenemos nosotros que recuperar el espacio de los estados. Hay muchas, hoy día tenemos muchas empresas multinacionales que tienen más plata que muchos estados. Sin embargo, nosotros somos los que tenemos la responsabilidad del territorio y tenemos la responsabilidad de las comunidades y de nuestro pueblo. Por lo tanto, esto implica que tenemos que establecer un balance y un equilibrio entre el rol del Estado que es un rol como hemos señalado en educación, en salud, en nutrición, en seguridad, en regular el mercado, en planificar el desarrollo. Una palabra que muchas veces no es bien usada pero tenemos que aprender que el Estado tiene que ser planificador. No podemos creer que el futuro es simplemente lo que el destino nos da. Tenemos que recrear el futuro. Por eso, quiero señalar que nuestra posición como país es la del fortalecimiento del Estado. Un buen Estado eficiente, un buen Estado que pueda asegurar el futuro de nuestros pueblos. Para terminar, simplemente quiero despedir a los que se van, desearles éxitos. Yo todavía tengo unos cuantos añitos más para estar por aquí y señalar también que debido a los problemas de este temblor fuerte que ha habido en mi país, voy a tener que acortar mi estadía acá en Paraguay y retornar a mi país en las primeras horas de la tarde. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias.